Hola amigos de Uyuni, vamos a hablar de la película El castigo, una película del chileno Matías Vice, protagonizada por una excelente, excelente Antonia Zegers y que se basa en la historia de la desaparición de un niño en un viaje que hace con sus padres. La película, lo primero que llama la atención es que no corta, entonces descubrimos que realmente todo el metraje, toda la película, es un plano secuencia. El propio director en la rueda de prensa comentó que hicieron siete tomas que se ensayó muchísimo y que se cogió la sexta, es decir, es una hora y veinte del tirón dentro de un bosque, es decir, locurón máximo. Encontramos hallazgos en ese sentido de la puesta en escena que si bien notamos que hay un plano secuencia, la cosa es que la cámara no destaca en todos los movimientos, en toda la incursión que hace a lo largo de la película, sobre contarnos la historia de este matrimonio, que empezamos a vislumbrar que hay algo pasa. Hay algo pasa entre ellos, también con el niño, aparecen también, ellos llaman a la policía, a personajes secundarios, que empiezan la búsqueda del niño también. Y una madre a la que llama la protagonista, Zegers, y que les dice, bueno, pues les empieza ya a dar pequeñas mentiras de por qué probablemente lleguen tarde a comer. Entonces empieza esa dinámica de la película, esa primera media hora, cuarenta minutos, que sí que es un poco costosa de llevar. Es verdad que quizás es donde más falla la película en arrancar, pero a partir de ahí y sobre todo en esa segunda mitad de la película es absolutamente descomunal. ¿Descomunal? ¿Por qué? Porque los diálogos van incresciendo y no solo eso, vamos profundizando entre los verdaderos conflictos de esos personajes y por ende de esa pareja. Es decir, ese plano secuencia nos deconstruye la pareja como otras tantas películas ha ocurrido en este festival, pero de una manera diferente en cuanto al espacio. En cuanto, vamos a decir, a la opresión de un espacio abierto, de un bosque, que nos hace determinar una suerte de película con tintes de thriller, con tintes de tensión, en el que no hay ni una sola nota musical, eso es de agradecer, que toda la acción se centre en la actuación de los actores. Si no son muy buenos, la película se cae y estos dos actores son muy buenos. Y considerar también en relación al trabajo con los actores lo difícil que es precisar que estén en ese momento, en esa circunstancia, en ese estado emocional. Es una película absolutamente en el que se refleja ese estado emocional de esos padres, de esa desesperación, de esa angustia por encontrar al niño y de, vamos a decir, todo lo que no han hecho bien con el niño. No podemos desvelar más, pero de alguna forma, lo comentaba también en la rueda de prensa, en la guionista, de esa forma de que el castigo se vuelva en contra de ti, ¿no? Es decir, advierten al niño de que si no aparece, lo gritan, lo llaman, pues le van a quitar la tabla y al final esa tendencia al castigo se nos vuelve en contra, ¿no?, de los papás. Entonces, la película va por un sendero que parece que va a ser una cosa y explota en un drama matrimonial, yo diría. Y esos donde la película da sus pinceladas mejores, donde más acierta, donde los diálogos se van picando más y más cada vez y donde la película se sugiere y se siente más dramática. Porque vamos hacia un final, más allá de que no esperes o no, de un final incómodo. Sobre todo, ¿y por qué? Por la reflexión que hace acerca de la maternidad. Hay el absoluto punto maestro de Antonia Zegers y su interpretación. Toda esa parte final, esa tesis que hace sobre la maternidad y todo lo que conlleve. Hay cada uno que saque sus conclusiones. Absolutamente delicioso. Absolutamente necesario. Absolutamente controvertido. Esta es la palabra. Y absolutamente necesario dentro de las determinaciones que mucha gente tiene de los problemas mentales sobre qué es ser madre, qué es tener hijos y cuál es esa situación dentro del matrimonio. Yo creo que es donde más la película cierta y donde más se alza cuando hace ese estudio profundo de personajes sobre los problemas, los conflictos que surgen al crear a un niño y los problemas, si se puede decir, de tener a un niño. ¿A qué renunciamos? ¿Qué nos queda atrás? ¿Qué sueños, por así decirlo, no cumplimos en ambos lados? Y todo eso configura un final picado, un final áspero, un tono que en muchas de las películas de Matías Vice ocurre y que es, digamos, arañar más allá de la superficie para ir a lo profundo, al hoyo, a los problemas, a lo ponzoñoso un poco del ser humano y que por ende, en este caso, sobre todo, de esta película es más interesante. Más allá de convertirla en una película de encontrar a un niño en un bosque, ¿no? Que es de lo que menos va la película y sí de las consideraciones que van ocurriendo poco a poco en relación a este hecho, ¿no? Como las buenas películas, la harina, lo bueno, empieza a salir de esos pequeños detalles, de esos pequeños matices, de esos pequeños momentos de echarse cosas en cara, a partir de ahí y poco a poco, muy sensibilinamente, van acumulándose los personajes y van acumulándose las quejas también, las deudas, los secretos también, lo que nunca creeríamos que nuestra pareja diría, ¿no? Y ahí es donde se convierte en mejor la película. Una película imperdible absolutamente, con una dirección muy sutil, nada protagonista la dirección y sí los propios actores que son el corazón de la película. Otra cosa interesante que dijo el director, esta película, al ser un plano secuencia, no necesita de montaje, pero sí se reunía con el montador cada día, porque tenía que rodar un plano secuencia cada día de una hora veinte, para determinar qué funcionaba, que no, dónde se iba el ritmo, dónde caía y todo eso, pues le apuntalaba para el día siguiente, para conseguir una escena mejor, ¿no? Un plano secuencia mejor. Esto me llamó la atención porque es verdad que lo piensan, no necesita montaje, pero a la vez tiene todo el sentido, ¿no? Realizando esos planos secuencia cada día, pues los apuntes del montador iban mejorando la carga dramatúrgica de la escena y la condensada, yo creo que eso es curioso, me llamó mucho la atención y que era de destacar. Recordad amiguitos, suscribiros, like, todo eso nos ayuda mucho, aquí tenéis más contenido del canal, nos vemos en un próximo vídeo o directo, diamantes de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!